Hola que tal amigos, soy Carlos Carmona, fisioterapeuta de Stroke Therapy Revolution y en el video de este mes quiero felicitar al señor José Sandoval, uno de los pacientes que hace parte de nuestro programa de rehabilitación en casa, Resilience. El señor José, como podrán observar a continuación, en la evaluación del último mes, logró demostrar que he conseguido diferentes objetivos del grupo humano relajado, un grupo que está adaptado a su situación actual, en donde trabajamos sobre ciertos elementos de control sobre la espasticidad que presenta en su extremidad superior. Al inicio del video pueden notar que su mano se encuentra totalmente rígida, cerrada sobre la mesa. Luego de una serie de ejercicios e instrucciones, esta mano logró abrirse, logró relajarse y no solo eso, sino que también logramos involucrarla en movimientos por supuesto adaptados a su nivel, es decir, con ayuda de la otra extremidad generando deslizamientos en la mesa. Felicidades señor José porque esto significa un avance del 5 al 30% en tan solo un mes. Y por supuesto también felicidades a Sara, la acompañante de usted durante todo este proceso. Ánimo y a seguir trabajando.